Italianita, linda mujer extraña Antes de conocerte de ti me enamoré Un beso tuyo sentí que me faltaba Tu amor adivinaba, tu amor adiviné No fue un milagro, ni fue la magia blanca Ni fue la luna azul No fue un milagro que yo no fuera tuyo Cuando llegaste tú Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Yo, yo te esperaba No fue un milagro, ni fue la magia blanca Ni fue la luna azul No fue un milagro que yo no fuera tuyo Cuando llegaste tú Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Yo, yo te esperaba No fue un milagro, ni fue la magia blanca Ni fue la luna azul No fue un milagro, ni fue la magia blanca No fue un milagro que yo no fuera tuyo No fue un milagro que yo no fuera tuyo